¿Dónde está el caballo? Es que, mi hijita, dice milagro. Ah, milagro que usted no hace. ¿Cómo así? Si yo me la he pasado llamándola y usted nada que me contesta. Ah, ¿sí? ¿Y eso como a qué número? Porque es que yo a usted no le di mi teléfono cuando nos conocimos. Ah, no, es que yo me lo conseguí por ahí. Se lo dieron mal al caballito. Porque es que yo le estaba esperando a usted todo este tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y ese como para qué? El otro día me quedé esperándola en la plaza de Bolívar. Ah, sí, hasta que hora me esperé. Ah, no, solo como hasta las cuatro y media porque, pues, me tenían que ir a hacer una vuelta. Claro, con razón. Es que yo le llegué un poquito tarde. Yo llegué como faltando veinte para las cinco. Y usted ya se había ido. La esperé como hasta las seis. Ah, sí, qué pesar, caballo. Ya me había ido, pero, pues, nada, fresco. Yo esa plata ya me la levanté por otro lado. Nada de nervios. Yo le tengo esa plática completica, mamita, cuando la quiera. Guarda esa plática para usted, tranquilo. Porque es que la otra semana me voy a operar las teticas y pues ya todo está pago. Se dejará ver después, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, ahí viene ese amigo suyo. ¿Cómo es que se llama? ¿Bordando? No, 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 no. ¿Bordando? Pues, qué bonito. Listo, pues, hablamos. ¿Pero qué, mamita? ¿Pues qué? ¿Cuándo nos vemos? Ah, cuando quieras. Uno, sino que me llame. Listo. ¿Y el teléfono qué? No, pues, que usted lo tenía. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien. Yo siempre he estado bien. Ajá, sí. Eso se nota porque está muy papito. Oiga, le gusta mucho esa camisa. ¿Verdad? Así que, cuando yo le diga. ¿Y qué? Viene para la rumba del duro. Sí. Pues, pero a mí me gustaría quedarme con usted. Es que me gustó tanto lo de la otra noche. ¿Le gustó? Uf. ¿Qué cosido qué, mamita? Lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿En serio? Estar con dos hombres es lo mejor. Y dígame la verdad, mi amor, ¿con cuánto de los dos le costó más? Pues, obvio que usted. Si no, no estaría acá parada hablándole. ¿En serio? No. Pues, yo sí es falta de confianza, mi amor. Cuando quiera, no es sino que me diga y vamos y... Ay, ¿qué? ¿Por qué no nos perdemos por ahí un ratico? Uy, no, pero ahorita si no puedo. Es que ahorita está reunida toda la pesada y... Mucho es que me toca andales con el ojo bien puestecito, bien abierto. Ay, qué pesar. Porque es que tengo unas ganas. Y, Orlando, es que usted es de esos hombres que uno mira y, pues, de una lo pone a volar. ¿En serio? Sí me han dicho eso por ahí, mi amor. Lo he pensado un montón. Verdad, yo también lo he pensado mucho, mi amor. Y, ¿sabe qué? Yo quería que los dos hiciéramos algo para dejar de caballo con la boca bien abierta. ¿Y eso por qué? ¿Es que acaso yo tengo algo con caballo? Es más, imagínense que yo le estuve pidiendo su teléfono y dice, Falto, no me lo quiso dar. No me lo quiso dar, mi amor, ¿cómo así? No se puso ahí todo bravo, que porque usted me gusta. Ja, qué montón, Falto. No, ni mi hijo, que usted ya ha perdido desde ese día y que ya, nada. ¿Qué va? Yo a usted lo he estado buscando un montón. Es que yo quiero que usted y yo volvamos a estar juntos, pero, pues, solitos, sin nadie por ahí. Mi amor, usted no me está yendo mentira, mamita. ¿Cómo se le ocurre, papito? Es que usted fue el que más me gustó de los dos. Y, pues, yo sí quiero que usted me saque como una duda que tengo. Lo que quiera, mi amor, pregúnteme lo que quiera. Es verdad que usted dice que es homosexual. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿A usted quién le dijo eso, pues? ¿Quién le...? ¿Cómo así? Pero este caballo me dijo eso. Como yo insistí tanto por su teléfono, él me dijo que yo pa' que iba a perder el tiempo, que qué va, que eso solo le gustaba a los hombres. Además, es mucha rata, además. No, pues, fresco, fresco. Además, ¿qué dijo eso? Solo porque yo estaba muy interesada en usted. No, que va, además, es mucho falto, no, en serio. Oiga, pilas, yo no dije nada. No, no, es que no es por lo que usted dijo, mi amor, ni por lo que le dijo a usted. Lo que pasa es que ya me tiene la copa llena, ¿sí me entiende? Y me dio un billete ahí que me lo está tratando de embolatar. Nos lo ganamos los dos y... Qué va, noche de caballo, sí. Buena, pues. ¿Entonces qué, parce? ¿Entonces qué? ¿Todo bien o qué? Carameleándole a la Catalina, ¿no? No, yo sí estaba hablando con la niña, pero ella me estaba contando que está atragada de usted y tal. Sí, claro. No, en serio. Sino que le quería darse lo que porque usted no le para bolas. Yo pensé que era que usted le estaba cayendo, Hernandito, la embarrada. No, mi caballo, ¿cómo se le ocurre? Usted sabe que entre nosotros todo es limpio, entre usted y yo ahí no hay trampa, mijo. Sí, todo es puro, ojalá. Fresco. Oiga, pero a nosotros como aburridos, mijo, ¿qué me le pasa? ¿Cómo no va a estar uno aburrido, hermano? Los patrones allá en tremenda fanfarria, buena hembra, buena comida, buen trago, y nosotros cuidándoles el culo. Chimbo. No, pero es que ese que pasa es que nos pagan, chave, ¿o qué? Pues sí. Yo lo que estoy pensando es meterme a traquetear, hermano. Lo que pasa es que esos jodidos necesitas billete. No, pero el billete no es ningún problema. Está, huevón, si no fuera por el billete, todo el mundo andaría metido en el negocio. Pero si fuera imposible, tampoco nadie lo haría, ¿o qué? Pues sí. Venga, ¿y qué le decía la hembra? ¿Qué le decía mi novia? ¿Su novia? ¿Cosas? ¿Pero qué cosas? ¿Qué? ¿Para qué quieres saber, hermano? ¿Cómo que para qué quiero saber? Acuerde que yo fue el que la presenté. A mí me la respetan, huevón. Uy, bueno, no me ponga bravo, caballito. No, esa niña es suya, hermano. A lo bien me estaba hablando de usted, créame, hermano. Sí, ¿qué le decía? Para mí me estaba echando un carreto largo y tal, pero no, esa niña está tragada de usted, hermano. Acuérdese que usted fue su primer hombre y el primer amor. Ay, nunca se olvida. Nunca se olvida. Sí, sí. ¿Sí o qué? Venga, ¿y qué más le dijo? ¿Sabe qué? ¿Por qué no vamos y hablamos por ahí, más bien? Ay, ni que nos estuvieran oyendo, pues. No, es que sabe qué, caballo. ¿Yo me quiero fumar un varetico? ¿Usted quiere o qué? Claro, péguelo. ¿Listo? No, pero acá no, parcero. Nos llegan los patrones, hermano. Nos van echando llave. ¿Es que, para dónde vamos? ¿Vamos por ahí o qué? Listo, vamos, papi. Venga. ¿Tú ves que, caballito, cuál es el business tuyo, hermano? Que yo puedo conseguir alguien que nos preste ese billetico. No me hagas reír, viejo Orlando, que vos no tenés diendos de cartel muerto. ¿Ah, sí? No. ¡Pues que madre! ¡Una marica de las vos, caballo! ¿Eh? ¿Y ya le dijeron a Morón? No, 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 a Morón. Todavía no le hemos dicho porque está dormido, pero por eso vine a hablar con usted a ver qué hacemos. Pues no le vaya a decir nada a Morón que yo me encargo del asunto, ¿bueno? Bueno, con permiso. ¿Qué carajos pasó aquí, ah? ¿Qué sabe, patrón? El hombre anoche estaba con nosotros y se desapareció y ya lo encontramos aquí muerto. ¿Y saben quién fue? Pues no, patrón, no está difícil porque anoche había muchísima gente acá, cualquiera pudo haber sido. Entonces no le vayamos a complicar la vida a Morón. Pídale la motosierra al jardinero, lo pican y lo botan al río. No quiero tener problemas con la policía, ¿me entendió? ¿Cómo tiene el patrón? Camina, mi amor. 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 Camina, mi amor.